Juan Cabezas Premiación Novatos Masculino Categoría 10 y 12 años Darwin Ramos Daniel Pinaluisa Daniel Pinaluisa Sergio Basantes y Juan Cabezas ¿Cómo se llama usted? Darwin Ramos ¿Qué academia es usted? El Boque ¿Qué cate hiciste? Sequeco Choro ¿Usted cómo se llama? Sergio Ariel Basantes ¿Qué cate hizo? Taikoko Chodam ¿Y usted cómo se llama? Patricio ¿Qué cate hizo? Targen Chodam ¿Qué academia es usted? ¿Ah? ¿De qué academia es usted? La de Poboy Y aquí tenemos al sensei Santiago Velasque que va a hacer la prevención, va a proceder a la prevención de los campeones ¿Qué cate hiciste? La de Poboy Te Dios ¿De qué cate yo? ¿Qué es lo que va a hacer? Exacto ¿Alguna En un abogado ¿Qué cate아�ra? Gracias.